El mundo entero quedó fascinado cuando el astronauta Yuri Gagarin circundó el globo en 108 minutos en Vostok, captando los titulares del mundo el 12 de abril de 1961. Y el mundo aún estaba sorprendido por el impacto de ese salto gigante en la tecnología espacial, cuando los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la luna el 20 de julio de 1969. Nuestro mundo no volvería jamás a ser el mismo. Y algunas personas se sintieron un poco atemorizadas por esta invasión del espacio exterior. Otros estaban eufóricos. Un hombre dijo, ¿no sería maravilloso si los astronautas descubrieran un planeta fértil, habitable y hermoso en algún lugar del espacio, donde la humanidad pudiera escapar de todos los problemas que tenemos en esta Tierra? ¿No sería grandioso? ¿No sería hermoso escapar de la contaminación, el crimen, la enfermedad, las tristezas y las penas que tenemos aquí en esta Tierra? Eso sería maravilloso, aunque no fuera más que una vacación bien larga. Bien, ¿qué te parecerían unas vacaciones que duraran mil años en un lugar como ese? ¿Imposible? Bueno, toma tu Biblia, pues hoy la usaremos extensamente. Y acompáñame a un viaje formidable. Quizá no lo sabes, pero la Biblia habla acerca de una vacación que durará justamente mil años. Vamos a la fuente. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Nos habla de un adicto al trabajo. Satanás nunca se atiende a un horario. Ha estado en función a las 24 horas, 7 días a la semana, mes tras mes, por miles de años. Sin pausas para tomar café, sin feriados, sin dar parte de enfermo y sin tomarse vacaciones jamás. Entonces, hablemos de producción. En todas partes, cada día vemos los logros diabólicos de ese ángel caído. Lo vemos en hospitales y en hogares de ancianos, en prisiones y campos de refugiados, en terremotos y tornados, crimen y guerra. Ahora, si alguien se merece unas vacaciones, ese es Satanás. Sin embargo, por extraño que pueda parecer, no está ansioso por tomarlas. Tendrán que forzarlo para que lo haga. Y después de su rebelión, Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo. La Biblia dice en Apocalipsis 12, 7 y 9, dice, Después hubo una gran batalla en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nuestro planeta, recién salido de las manos del Creador, se convirtió en el bastión de Satanás. Y por medio del engaño, obtuvo control sobre Adán y Eva y por 6.000 años ha demostrado de qué es capaz gobernando el mundo. La tierra es un teatro para el universo. Ilustrando lo que sucede cuando se ignoran los mandamientos de Dios, cuando el hombre elige hacer lo suyo, vivir a su manera. Y Cristo vino y murió en el Calvario para pagar el rescate por este planeta secuestrado y liberar a sus habitantes del control de Satanás. La crucifixión de Cristo demostró al universo cuán lejos podía ir este ángel siniestro en sus esfuerzos por destruir a Dios y a su reino. Pero cuando Cristo regresó al cielo, con la victoria sobre la muerte y el pecado, Satanás supo que su tiempo se estaba cortando. Es por eso que el apóstol Pedro amonestó a la humanidad lo que aparece en 1 de San Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La guerra que comenzó en el cielo terminará sobre la tierra después de las vacaciones forzosas de Satanás. Unas vacaciones que durarán mil años. Y a ese periodo de tiempo solemos llamarlo el milenio, término que se deriva de dos palabras latinas, mili y anum, que significa mil años. Pero puede que tú te preguntes, ¿cuándo comenzará el milenio realeado de las vacaciones de Satanás? ¿Podemos saberlo? Sí, podemos. Veamos los eventos que rodean la segunda venida de Cristo. Pablo describe esa venida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nota lo que dice Jesús en San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, malos que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones generales. Resurrección de vida para los que han obrado correctamente. Resurrección de condenación para los que hayan hecho mal. Y al estudiar la Biblia descubrimos que una resurrección tendrá lugar al comienzo de los mil años y la otra será al fin del tiempo. Y el apóstol Juan deja claro cuál de las resurrecciones ocurrirá primero. Veamos Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Pablo describe los detalles de esta resurrección. Primera de Sorincenses 4, 16 y 17. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 51 al 53. O sea, amigos, que los justos tendrán cuerpos perfectos y no volverán a estar sujetos a la enfermedad o a la muerte. Parece demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Ahora es interesante notar que los justos que estén vivos no serán llevados al cielo antes de la segunda venida de Cristo. Y la resurrección de los justos que murieron. ¿Sabes por qué? Porque aquí nos dice en Tesalonicenses 1 Epístola 4, 15 y 16. Dice, por lo cual, los decimos esto en palabra del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Y Juan dijo que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. ¿Qué tiempo? Mil años con nuestro Señor y con nuestros seres queridos en la Nueva Jerusalén. ¿Te estás preguntando qué cosas encontrarán para ser los justos en el cielo durante los mil años? Juan nos da esta visión. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Los justos participarán en la tarea solemne de juzgar a los ángeles caídos y a los que no se salven. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pero tú dices, ¿por qué hacer un juicio después de todos que el destino de todos ya ha sido decidido y sellado? ¿Te has puesto a pensar cuál sería tu expresión si estuvieras buscando en el cielo a alguien que esperabas encontrar allí y no pudieras encontrarlo? ¿Podrías preguntar qué fue lo que lo llevó a la perdición? Así que como ves, durante el milenio se abrirán los registros de los perdidos. Los secretos más cuidadosamente guardados y los propósitos albergados en toda mente serán expuestos. Y esto es lo que dice la Biblia en Pérdida de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Después de que los salvos examinan los registros de los perdidos, entenderán por qué Dios no pudo salvar a los impíos. El amor y la justicia de Dios se revelarán plenamente. Los salvados estarán de acuerdo con Juan, el discípulo. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bien, eso es interesante, me dices, pero ¿qué le sucederá a los malvados? La Biblia dice de los impíos en Apocalipsis 6, versículos 15 y 16, lo siguiente. El profeta Jeremías añade estos vívidos detalles, Jeremías 25, 33. Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Ahora es muy obvio que no quedará nadie para llorar o sepultar a los impíos que morirán con la segunda venida de Cristo, porque los justos se habrán ido al cielo. ¿Ese es el final del pecador? No, todavía falta. No olvides que los justos que hayan muerto resucitarán en la primera resurrección. ¿Y qué puedo decir del resto de los muertos, los malvados? La Biblia declara que la segunda venida de Cristo no molestará a los impíos que estén muertos. Juan dice en Apocalipsis 25, dice, Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Ahora, enfoquémonos en los acontecimientos que ocurrirán en la tierra durante el milenio. Los santos que están vivos cuando Jesús viene, junto con los justos resucitados, son llevados al cielo. Los impíos que están muertos cuando Cristo viene, permanecen en la tumba. Los impíos son heridos por la gloria de la venida de Cristo. Y el profeta Jeremías describe la tierra de ese entonces. Y lo describe con palabras muy vívidas, muy claras. Jeremías capítulo 4, versículos 23 y 26. Miré la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquel campo fuertil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¡Qué terrible! ¡Qué calamidad! ¡Qué destrucción! La desolación y la destrucción de la tierra en ese momento serán inimaginables. Y Juan dice en Apocalipsis 21 y 2 lo siguiente. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Esta, por supuesto, es una visión simbólica. El abismo describe la tierra en su condición caótica. La palabra griega que se traduce abismo es abusos, o abusos. El mismo término griego que se emplea en la Septuaginta, que es una versión de la Biblia, para describir la condición caótica que existía antes del primer día de la creación. Dice desordenada y vacía. Por eso Satanás tuvo vacaciones forzadas en un planeta devastado. Es un lugar muy adecuado para Satanás y sus ángeles, ¿verdad? ¿Y qué mejor simbolismo podía usar Dios para describir la condición de Satanás durante ese periodo que cadenas o ataduras? Piensa un instante. Los justos están en el cielo. Los impíos están muertos. Todos se han ido. Aquí todos están en ruinas. Es evidente que la gran cadena con la que está apresado Satanás es una cadena de circunstancias. No hay nadie que engañar. No hay vidas para torcer o destruir. Satanás ya no tiene acceso a los seres humanos. ¿Sabes que usamos la misma figura del lenguaje en la actualidad? Si queremos hacer algo, pero las circunstancias no nos lo permiten, decimos, tengo las manos atadas o estoy con las manos atadas. Y lo mismo sucede con Satanás. Le gustaría continuar con su obra siniestra, pero tiene a nadie alrededor. Está atado. Satanás no tiene nada para hacer más que vagar de aquí para allá sobre toda la tierra y reflexionar sobre los resultados de su rebelión contra Dios. Sin dudas también pensará con terror en el momento cuando reciba el castigo por el dolor y el sufrimiento que él ha causado, las consecuencias de sus decisiones erróneas. Pero hasta esos mil años de vacaciones también terminarán. Veamos los acontecimientos que sucederán al final del milenio. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué visión? Una ciudad de 600 kilómetros cuadrados, descendiendo del cielo en todo su esplendor y estableciéndose sobre la tierra. Y casi simultáneamente, a medida que la ciudad desciende con Cristo y sus seguidores, ocurre otro acontecimiento dramático. El resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se completaron los mil años. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Los impíos ahora vuelven a la vida. ¿Qué cena será esta? Un vastísimo número. Todos los malvados, hasta el segundo advenimiento de los tiempos de Adán, hasta nuestros días. Y Jesús dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Pero otro acontecimiento ocurre en el mismo momento. Juan predisco esto en Apocalipsis 27 y 8. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. La cadena de circunstancias que lo había atrapado es removida. Ahora tiene gente para engañar. Y tan pronto como se le presenta la oportunidad, recurre nuevamente a sus viejos trucos, mintiendo y engañando. Nuevamente los impíos eligen a Satanás como su líder. El diablo organiza a los malvados en un vasto ejército reunido para tomar la nueva Jerusalén. Y esa será la última gran batalla de la tierra. El ejército poderoso que está bajo la conducción del ángel rebelde avanza. Y Juan describe lo que sucede entonces. Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ahora el archienemigo de Dios se aferra a su última oportunidad para intentar el dominio del mundo capturando la ciudad de Dios. Sin embargo, Juan deja en claro que este desesperado intento no prosperará. En lo que se domina su extraño acto, Dios terminará la batalla. Apocalipsis 29. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bueno, San Pedro también vio ese fuego en visión y escribió que los elementos ardiendo serán desechos, etc. Amigo y amiga, es muy importante seguir lo que la palabra de Dios dice. Es muy importante entender las revelaciones de Jesús para nuestra hora. Cuando Cristo pronuncie su sentencia sobre los que rechazaron la salvación, les dirá lo que aparece en Mateo capítulo 25, versículo 41. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Como ves, cuando Jesús regresó al cielo, dijo que iba a preparar lugar para el hombre, pero si el hombre rechaza a Dios y su salvación y elige seguir a Satanás, el hombre compartirá también el destino del diablo y sus ángeles. Bueno, espera un momento, me dices. Fuego eterno suena como algo que continuará para siempre. Bien, leamos el versículo 46 del mismo capítulo de Mateo. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo es eterno, amigo y amiga, no el fuego. Dios dice que la consecuencia del pecado es muerte y eso es final, definitivo. La condición de estar muerto nunca terminará, seguirán estando muertos. El castigo es eterno en sus consecuencias. Tenemos un ejemplo en el libro de Judas 7. Dice la palabra de Dios, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los habitantes de Sodoma y Gomorra se habían vuelto tan viles que tuvieron que ser destruidos. Pero el sobrino de Abraham, Loti y su familia, vivían en Sodoma. Y Dios envió a sus ángeles para que guiaran a Loti y a su familia afuera de la ciudad, antes de que el fuego cayera y las ciudades fueran destruidas. Génesis 19, 24, nos dice lo siguiente. La Biblia dice que todo y todos fueron destruidos. Y Judas, incluso el pasto que rodeaba esas ciudades. Suena como una explosión atómica, ¿verdad? Y Judas dijo que esas ciudades fueron destruidas por el fuego eterno. Pregunto, ¿están quemándose en la actualidad? Por supuesto que no. Es más, están sepultadas a varios metros debajo del, al sur del mar muerto. Pero los efectos han sido eternos. Segunda de Pedro 2, 6. Condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Sí, los malvados serán quemados rápidamente. Y Malaquías dice que serán como estopa. Malaquías 4, 1, veamos. ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa? Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El fuego será inextinguible. Los malvados dejarán de ser. Los efectos del fuego serán eternos para siempre. No quedará ningún vestigio de los impíos. Y nos dice Malaquías 4, 3 a propósito, dice, Hoy haréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amigo, amiga, ahora mira lo que ha de ocurrir una vez que todo se ha hecho cenizas. Mira cómo han determinado las cosas. O sea que de las cenizas y del mundo carbonizado y purificado de los avatares mortales del pecado, Dios recreará un mundo nuevo. Dios le dijo a Isaías y le dio una descripción de la tierra nueva formidable. Él lo pudo ver en visión. Veamos Isaías 65, 17. Porque es aquí que yo crearé cielos nuevos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¡Qué eternidad gloriosa que les promete Dios a los salvados! ¿Sabes? La mente humana no puede comprender la gloria y la belleza del paraíso que Dios está preparando para los que lo aman tanto que solo anhelan seguirle. El destino de vacaciones más gloriosos no será nada comparado con la tierra de vacaciones que Dios ha preparado para los salvados. Dios, piensa en esto, los impíos hubieran podido disfrutar de todo esto, pero la etiqueta indicaba un precio demasiado alto. No estaban dispuestos a elegir a Cristo como su salvador y Señor. Cambiaron la vida eterna y el paraíso por el placer del pecado por una sola estación. ¿Qué intercambio? ¿Perder tanto por tan poco? O como dijo Jesús, ¿qué aprovechará el hombre si ganara de todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amigo y amiga, independientemente del precio, la vida eterna en la nueva y hermosa tierra de Dios valdrá absolutamente la pena. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos muestras un glorioso futuro y cómo han determinado las cosas para los hijos de Dios. Algo grandioso nos espera en ese bendito país. Pronto el paréntesis del pecado y sufrimiento se cerrará para siempre y retomaremos la eternidad nuevamente. Desde ya queremos hacer nuestra reservación para estas maravillosas vacaciones. Pero sabemos que eso será solamente el comienzo. Pero lo que más anhelamos y lo que realmente queremos ver es a Jesús y estar con Él para siempre. Pues todo lo debemos a Él que estuvo dispuesto a darlo todo para que nosotros recibamos todo. Gracias porque tus promesas son seguras. Guárdanos un lugar en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Dios está en control de la historia, amigo y amiga. No lo dudes. Hay una gran ventaja en saber el futuro y cómo han determinado las cosas. No da esperanza. Porque Dios nos revela esto con anticipación para que nos preparemos y para que seamos ciudadanos de su reino eterno. Te invito a continuar estudiando las profecías bíblicas. Ellas aumentarán tu fe y confianza en Jesús y su palabra. Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Y te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de este libro y a sintonizar otro programa más de la serie Semillas de Esperanza. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él desea que seas feliz. Pero felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios.